Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Cuatro periodistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por agresiones y coartar la libertad de expresión, así como una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Acompañadas por las libres, las reporteras narraron las agresiones que vivieron por parte de elementos de la Policía Municipal el pasado sábado al cubrir una manifestación feminista. Bajo la carpeta 77.208.2020 en la Fiscalía y 108.2020 en la Procuraduría, esperan que desde este momento se establezcan protocolos por parte de la autoridad para que las manifestaciones sean seguras tanto en cobertura como para la ciudadanía en general. Pues sí, en las coberturas, ¿no? Pero nunca me había sentido, pues sí, con miedo. Sentí mucho miedo, particularmente porque un elemento de policía mujer me amenazó y ella me identificó, ¿no? Eso es como algo que te genera, pues sí, como desconfianza a la autoridad. Tras la detención de 25 mujeres y un hombre, donde menores denunciaron que fueron agredidas sexualmente y cuatro reporteras resultaron agredidas, el secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, dio una entrevista al medio nacional ADN40, donde aseguró que se actuó conforme a los protocolos de uso de fuerza racional. A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública de León no ha querido dar entrevistas a los medios locales porque afirman que el titular de la dependencia tiene asuntos familiares que atender, sí dio una entrevista a un medio nacional a quien le expresó que las mujeres policías que enviaron a la marcha estaban salvaguardando la integridad de ellas mismas y de la caseta en la plaza expiatorio. Hoy arrancó el ciclo escolar 2020-2021, un arranque histórico debido a la pandemia por COVID-19. Son 1.522.000 estudiantes y 76.291 docentes quienes inician el ciclo lectivo desde casa como parte de las acciones para prevenir contagios por COVID-19. Durante la ceremonia de arranque del ciclo escolar, la titular de Educación de Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante X, pidió a los papás apoyo y comprensión durante este periodo escolar y recalcó que la Secretaría estará pendiente del desempeño académico de los alumnos. Que buscaremos una permanente comunicación por todas las vías posibles para establecer y mantener el contacto con alumnas y alumnos. En esto les pido encarecidamente, ayúdenos todos, por favor. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te prepara Bani Jaramillo.